y y qué tal youtubers bienvenidos a este su canal mousy gamer 92 les traigo un nuevo vídeo unboxing acerca de un adaptador de wifi tipo usb de la marca teplink modelo hace 600 modelo específico es el archer t2 y nos ofrece una velocidad de 433 megabytes por segundo en la banda de 5 y ejerce y 200 megabits en la banda de 2.4 giga hertz ahí podemos ver el modelo específico la diferencia o la vamos pues la característica principal es que a diferencia de lo que generalmente nos ofrece teplink este ya vienen con con dual band o con banda 5 y 2.4 y ejerce a pesar de tener un tipo un tipo de estructura o un tamaño mini que generalmente esos nada más nos los proporcionaba con 2.4 y pues aquí lo podemos ver igual ahorita vamos a ver a detalle se agradece el diseño y todo eso pero la verdad si se le pediría teplink que vuelva a incorporar las tapitas que traían los adaptadores porque eso nos ayuda bastante a la hora de almacenarlos para que no se oxidaran no se llenan de humedad de polvo todo eso las entradas ahí nos presumen que es el número uno de proveedor de productos wifi por 8 años consecutivos tiene un tipo de tamaño mini ahí podemos ver y es compatible con windows y con mac ahorita les voy a decir en qué versiones es compatible pero pues generalmente es con todas ya a menos de que tengas algo así como un windows 2000 o algo así pues no verdad es el modelo hace 600 modelo específico comercial archer de 2 y podemos ver aquí en la representación gráfica tiene un led verde que nos va a indicar la conexión y también el uso que se le está proporcionando al mismo tiene compatibilidad con windows 10 8.18 7 xp con mac os x de la 10.9 a 2.14 igual puede que no incluya todas las que realmente tiene pero eso es la que nos mencionan contiene el adaptador una guía de inicio rápido y un cd con lo necesario los estándares son 800 11 punto 802.11 bgn para 2.4 802.11 anc para la de 5 gigahertz tiene una interfaz de usb 2.0 tiene un led como les decía tiene todas las encriptaciones desde la web a la wp2 psk y tiene 19.7 x 10.3 x 40.5 milímetros en sus dimensiones obviamente no pesa casi nada por eso ni siquiera lo menciona pero igual ahorita lo vamos a revisar acá en la parte trasera pues nos vienen a decir eso que es de tipo dual band que funciona tanto a 2.4 como a 5 gigahertz ahí pueden verlo y hasta viene con un gráfico muy explícito de qué tiene en uso o tiene una conexión en ambas bandas obvio no se puede usar en las dos al mismo tiempo para eso necesitas otro adaptador pero igual se puede utilizar para esta misma velocidad ahí podemos ver hasta las características de las dimensiones que ya les había mencionado y pueden ver que se conecta el router con las dos bandas no se alcance a ver espero que sí creo que ahí enfocó un bien y pues como les decía esa es la característica un poco más a destacar las velocidades como les dije desde 200 hasta 433 por banda no sumadas obviamente sumadas pues ya nos dan unos 633 por ahí pero no se puede usar a la vez ojo y muy importante tomar en cuenta a la hora de comprarlo ya que hay un modelo que si nos da más creo que son mil mil y algo 1080 megabits en la banda del 5.2 vamos entonces a proceder con lo que nos interesa que viene siendo el desempaquetado o el unboxing ahí rompemos la pequeña cinta del sello de garantía que nos asegura que es un equipo nuevo y que no ha sido manipulado y pues lo primero que nos vamos a topar es una cajita ya no vienen en el empaque plástico este ha hecho si si vienen ahí podemos verlo la cajita pues ya no tiene nada más que la póliza de garantía ahí se puede visualizar teléfono todo eso pues muy importante tomarlo en cuenta ya que son equipos que pues si llegan a fallar ahí podemos ver que tienen garantía un año hay veces en que si se nos descomponen un poco antes del año y pues bueno aquí dejamos a un lado lo que viene siendo el adaptador para ver qué más nos incluyen aquí en la parte baja y pues tal como lo mencionaba el empaque tiene una guía de inicio rápido una hoja como de pues de acuerdos y todo eso ahí podemos ver primero la guía de inicio rápido aunque pues si viene a decir verdad bastante detallada tiene otra pequeña guía pero de instalación supongo que es en otros idiomas algo así porque pues ve lo mismo pero igual ahí lo vamos a visualizar aunque también se puede bajar el manual de instalación desde la página ahí podemos ver el cd que viene con los drivers y controladores necesarios además de algunas cuestiones más como también el manual igual ahí abajo en la descripción les dejo un vídeo donde viene cómo instalarlo para que no batallen pueden ustedes bajar mediante este código qr lo que viene siendo drivers y conectores controladores perdón si es que no tienen lectora de cd ojo y muy importante tomar en cuenta ahí podemos ver la el dongle o pues el adaptador tal cual la verdad se me hace bien lo personal bastante bastante bonito pero que nada por el acabado brilloso negro que tiene por el logo en la parte frontal así como el led pero además del conector dorado que tiene donde vienen todos los datos como el modelo y demás ahí pueden apreciar lo bonito que está la verdad me gusta mucho de pelín ha sacado otros modelos pues un poco más rústicos un poco más toscos la verdad pero este en específico sinceramente me gustó mucho y poder un pequeño orificio que no es para nada pero supongo que era otra funcionalidad que tenían porque yo tengo una igual pero no es doble banda la compra hace mucho y ahí tenía el orificio para el w ps pero bueno y podemos ver espero y enfoque lo que les decía el conector usb de muy buena calidad la verdad se agradece bastante que nos den la confianza a la hora de visualizarlo pues de que se ve de una calidad resistente ahí se pueden ver los conectores usb además la circuitería que tiene que se ve muy a la mano por eso les decía que se agradecería mucho la tapa porque están muy muy a la interperie por así decirlo los los la circuitería y todo eso entonces si se te cae al agua mínimo con la tapa no le pasa nada si le entra polvo pues con la tapa no pasaría pero bueno también no se puede pedir tanto porque este pelín es relativamente una marca barata en lo que se refiere a otros dispositivos aunque como ya es la más la más utilizada ya no lo es tanto pero bueno si tiene alguna duda si les no les queda algo claro de este de este adaptador que ya saben déjenlo en los comentarios de mi parte sería todo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo ya saben si les gustó denle like y suscribanse hasta la próxima y que estén muy muy bien cuídense mucho